La mano arriba, por lo menos que el jurado pon su mano arriba, nos amo. Dale, dale. Y se lo vamos en 3, 2, 1, tiempo. Bueno Dexter, qué bueno que estás aquí. Yo he venido pues a competir. No a ganar tampoco batalle free. Pero si tú eres Dexter, yo soy el laboratorio que tiene Abigail. Si la captaron o no, voy a responderte después de un micrófono. La respuesta es obvia, soy consciente. Yo soy ese duende verde para alguien que viene de verde. Un duende. Hay demasiados duendes en mi barrio y en mi cuarto demasiado duende imaginario. No me importa que la pinta es tuya de sicario. A la final es en el callao, todos somos mercenarios. Habla de Dexter, de laboratorio, de DJ. Y a esa huevada, te juro, nunca la escuché, nunca la vi. Pero bueno, siempre van a hablar que se destacan. Habla de laboratorio, siempre este par de ratas. Yo soy distinto, en el callao yo no peleo. Vete, CJ, L, los escueleo. Mano, no rapeo feo. Estoy haciendo mil micas como un hebreo. Por lo que rapeo, por lo que creo, por lo que siento, por lo que veo. Tena de dioses, también por lo que veo. Y vas a decir que tú decir que eres rapero ateo. Mano, yo soy del callao y no soy un drogadicto. La zona nace a la persona, gracias a Dios me mantengo invicto. La zona nace a la persona, menos cuando tienes una crema que te aconseja y nunca te abandona. La crianza de casa siempre sobresale. Explica modales, pero sin metales. ¿No entiendes? Porque la vida es solo una cosa, vale. Yo soy rapero, te digo sobre instrumentales. Muy bien, pero tienes que entender que ser callao no te pone un cartel. Pero tú vas a entender, estás falsificado como Iván Cosantandr. Espera, un momento de fluir, momento de morir, momento de partir. No tuve una madre que exigir, porque madre fue temprano y ella se tuvo que ir. Azu, Azu, tu mente ya despierta. Para ganar tienes que fingir que tu madre está muerta. Por favor, despierta. Obviamente, ¿qué traje? Para ganar tienes que decir eso. Qué pena, tu personaje, la verdad. La verdad, tienes que matar a mamá. Y después, ¿qué vas a decir? Que tu papá jamás te quiso apoyar. A mí tampoco me apoyan, pero aún sí vas a rapear. Y cuando me lleve el pozo, la boca se la voy a cerrar. ¡Tiempo! ¡Fantástico! Jurado en 3, 2, 1, ¡pasa de este!